el salón es suyo. Bueno, muchas gracias, profesora Celsa. Paso a saludarla primero. Saludos también a todos los asistentes y especial saludo para la doctora Marta Wolf y el doctor Ramón González. Vamos a hablar entonces de la cronología más o menos del Museo Entomológico UNAP como centro de formación de estudiantes en la taxonomía de insectos de importancia agrícola. Comentaré dónde están los insectos en el campo y después cómo vamos al campo a recolectarlos, cómo le hacemos sus profesores de curaduría, en qué nos formamos, cómo formamos y resultados en cuanto a lo que va al Museo Entomológico y en particular el mayor objeto del museo que es la formación de estudiantes qué niveles han adquirido y ya los subproductos de esa formación que tienen que ver con las presentaciones de ellos en congresos y en las publicaciones y todas estas cosas que ya son subproductos de eso. Bueno, les agradezco mucho por la asistencia a todos y tengamos cuidado si de pronto escuchan un ruido atrás de mí, yo digo cerca a la calle y a veces es un problema controlar eso, entonces por favor no le ponga mucho cuidado a eso. Bueno, nace como un centro de formación de estudiantes de taxonomía de insectos de importancia agrícola. Ustedes van a ver algunas de las gavetas que tenemos allí con los insectos curados tipo de insectos que nos interesan especialmente en la agricultura. Cuando empezamos a dictar clases primero le preguntamos a las personas los estudiantes, preguntan muy sencillitas como por ejemplo ¿qué conocen ustedes? ¿cuáles son los organismos de mayor riqueza de especies en el planeta? Y curiosamente casi siempre hablan que son las bacterias o los hongos incluso por encima de las plantas o de algunos crustáceos. Pero después que se dan cuenta que los insectos tienen la mayor proporción en riqueza de especies y superan grandemente a todos los otros grupos juntos se llevan una sorpresa. Hay una idea todavía de los estudiantes que a otros grupos pueden ser más diversos que los mismos insectos. Entonces las las cifras están escritas aproximadamente 1.9 millones de especies conocidas 1.200 1.200 mil especies son insectos y se estiman entre 5 y 8 millones de especies en total lo cual nos está diciendo realmente la ignorancia que tenemos en la posibilidad en lo que es insectos porque estas cifras son bastante amplias. Alrededor de las especies tropicales aún no descritas se conocen por cada una conocida en las regiones boreal y templada. entonces el 75% de los seres vivos son invertebrados el 11% son plantas tenemos vertebrados 7 y otros 7% de esos de los 75% los 70% son insectos y otros 30% o sea que tenemos una diversidad muy grande ¿dónde están estos insectos? Están infortunadamente en estos lugares disculpen que no me está pasando esta tan infortunadamente en un pospuesto de deforestación estos lugares son muy ricos en la especie pero tenemos estos enemigos que están atacando de una manera fuerte creo que esta es una de las mejores fotografías de lo que expresa la guerra nuestra en Colombia es un desastre es una tragedia de lo que le pasa a nuestro país la manera como se abre la frontera agrícola y esa frontera agrícola se rompe fuertemente para establecer por ejemplo cultivo de palma en Colombia esta foto la tomé en el Guaviare después de estar más o menos 15 minutos en carro siempre se ve ahora entre 15 minutos se ve este panorama de palma ya deben estar bastante crecidas pues hace 3 años la ganadería también en los llanos orientales es bastante fuerte también abre se abre mucho la frontera agrícola y nosotros como ingeniero agrónomos como entomólogos del campo pues nos interesan todos estos ecosistemas para buscar los insectos también nos interesa mucho los cultivos que llamamos de pancoger los cultivos pequeños pues como yuca la papa el algodón claro que el algodón ya se fue cultivado en Colombia afortunadamente teníamos 130.000 hectáreas y pasamos solo a 6.000 hectáreas y ahí es como mostrario también nos interesa los insectos que están en los invernaderos lo que se llama agricultura protegida también como alternativa a todos estos cultivos que se producen con la revolución verde se han establecido mucho los sistemas agroforestales en Colombia tenemos mucho en Santander en los llanos algunos especialmente en Putumayo en Caquetá se están estableciendo mucho en Nariño muchos tienen que ver por ejemplo con cacao y otros cultivos con abarco y otros árboles grandes también cacao con caucho todos estos son ambientes muy favorables donde hay muchos insectos por descubrir realmente tenemos mucha ignorancia sobre lo que hay también los sistemas agroforestales de cacao con algunos frutales como el bordojó y el cupuazú y frutales así muy amazónicos son bastante comunes donde se produce bastante hojarasca y mucho insecto en el suelo estas simbiosis son bastante comunes y cada vez más cuando se rompe mucho la frutura agrícola encontramos muchísimo estas relaciones de escamas con hormigas de áfidos con hormigas de aligodidos con hormigas y la situación de la simbiosis es algo muy especial en la agricultura porque va en dos sentidos primero la tenemos en las hormigas arrieras que son tan importantes como los hongos que cultivan y la segunda es esta simbiosis que se dan con hormigas y en general emipteros muchos áfidos en campo que están haciendo mucho daño sobre todo estos grupos es bastante complicado porque es muy transmisor de virosis tenemos muchos insectos del suelo agrícola estamos trabajando mucho en arrieras en termitas bueno en termitas apenas se va a empezar a trabajar pero hemos trabajado mucho en colémbola y en platódea también esos grupos en hormigas que fuertemente son muy importantes en el suelo pero estos son hormigas arrieras son unas plantaciones en lo llano orientales de eucalipto que están enfrentando muchos problemas con hormigas arrieras por ejemplo también tenemos muchas moscas de la fruta muchísimos frutales en el país que generan muchas pérdidas sobre todo para material de exportación pero a su vez tenemos muchos controladores biológicos que tenemos que reconocer tanto parasitoides como depredadores y polinizadores entonces como ustedes ven tenemos que pegarle por así decirlo a muchos grupos de insectos a la vez en agricultura no tenemos digamos una posibilidad de trabajar un solo frente porque son las necesidades de la agricultura y somos realmente pocas personas trabajando en esto pero hacemos una mejor entusiasmo entonces en los pueblos de formación llevamos a la gente al campo llevamos los estudiantes de pregrado los llevamos fundamentalmente a que conozcan su país y miramos estos lugares donde hay mucha frontera agrícola además de mirar también cultivos en el interior y llevan métodos generales de recolección de insectos en este caso pero ya los estudiantes avanzados que son de posgrado ya los llevamos a lugares más específicos todos estos lugares en los últimos cuatro años hemos ido a estos sitios de Colombia y lo llevan cada uno con unos materiales mucho más específicos para recolección de sus grupos en particular sacó Winkler para insectos de suelo tenemos trampas de luz muy importantes para polillas tenemos trampas malay atrayentes para moscas de las frutas y polillas tenemos muchas trampas para el suelo y se hace una preparación inicial del material en campo para llevarlo después al laboratorio posteriormente cuando llegamos al laboratorio traemos todos estos datos de campo los más precisos que se puedan indicando el país el departamento la localidad la vereda la finca las coordenadas geográficas la elevación quien lo recolectó los métodos de captura y si hay alguna relación con planta nos interesa mucho porque la agronomía es fundamental la relación insecto-planta entonces hacemos los procesos de separación los montajes ya sean en piler insertado directamente o en triángulo o si hay que montar la mina que es uno de los trabajos más fuertes que es hacer un A posteriormente los estudiantes construyen este tipo de cajitas que están en gavetas organizan sus colecciones y pasan a reconocer los insectos que tienen trabajando con las claves y toda la literatura que pueden conseguir también hacen una catalogación y sistematización generan un resultado para lo que van haciendo y más o menos se establecen unas 25 columnas con diferentes atributos que ellos deben llenar aquí no solamente la localización y la identificación sino también el sexo las relaciones con la planta algunas observaciones particulares por lo que estamos haciendo en Excel pero tenemos en camino un software para esto el estudiante se enfrenta a esta el concepto de los niveles de entropía de las colecciones tenemos aquí unos cuadrantes que nos van a determinar tres dimensiones de las colecciones una que diría el eje Z que va del deterioro a la preservación de los insectos otro vertical que viene del crecimiento a la pérdida de los especímenes y otro horizontal en el eje hacia la izquierda que va del desorden al orden en el eje X de tal manera que nosotros nos movemos en este paralímpico pero tenemos preferencia por algunos de los cuadrantes y por otros no un ejemplo este cuadrante que todo es menos no lo tratamos de no caer acá aunque en algunos momentos se cae infortunadamente porque las colecciones requieren mucho trabajo y ellas requieren mucho esfuerzo para evitar que caigan en la entropía a veces nos llega mucho material entonces crecemos muy rápido pero la colección tiende al desorden porque los niveles de curadoría no son buenos y tenemos otra en la cual tenemos una colección estable y ordenada que está preservada ordenada y tiene algo de crecimiento pero no es una colección que se está utilizando mucho por así decirlo entonces tampoco es lo ideal una colección debe estarse utilizando permanentemente nos buscamos este punto el punto de equilibrio en el cual hay un cierto orden se tiende a la pérdida porque un espécimen aunque se busque que dure mínimo 400 años pues de tanto uso del espécimen por fortuna no son muy usados porque cada revisión de insectos puede hacerse cada 50 años más o menos pero en cualquier punto empieza a deteriorarse el espécimen pero este es el punto digamos ideal en el cual si hay algún uso de la colección entonces los estudiantes reciben una colección de cualquier grupo que se les asigna yo les digo por ejemplo a usted le toca trabajar con escamas a usted le toca trabajar con insectos con larvas perforadoras de los frutos con cualquier por ejemplo con noctide cortortricide con cualquier otro grupo y recibe las colecciones fundamentalmente él tiene que hacer sus recolecciones pero también hay algunas ya en el museo y se enfrenta al índice de salud de colecciones ¿qué es eso? es una una política que se estableció en Estados Unidos donde se generan unas jerarquías unos niveles de organización de la colección entonces el nivel 1 se considera como material de conservación es decir material que está almacenado no más que llega al museo almacenado en bolsas y eso en niveles 2 a 4 hay una accesibilidad a los ejemplares eso ya está rotulado ya está en algunas cajas ya tiene una manera pues de llegar a ciertos grupos niveles 5 y 6 hay una organización física ya puede haber digamos algún tipo de montaje de los insectos ya están etiquetados en las cavitas donde se encuentran y en niveles 7 y 9 ya rescate información ya aquí hay muy buenas identificaciones y ya se pueden hacer unas bases de datos en el nivel 10 ya se habla de material científico depositado que es un material que sobre todo tiene también un respaldo con número de catálogo en publicaciones nivel 10 busca la publicación una persona o un estudiante recibe una colección revisa en qué niveles la encuentra y después mira en qué perfil de la colección lo deja entonces es probable que lleve un 30% esto es solo un ejemplo 30% lo lleva al nivel 3 otro 60 al nivel 7 y otro 8 perdón otro 10% al nivel 8 lo cual indicaría que el 10% de la colección ya va muy avanzada pero falta todavía avanzar acá entonces esto lo puede dar un estudiante así y lo recogerá otro que llegue a formarse posteriormente bueno ¿en qué formamos en un NAB? aquí tenemos tres columnas básicamente la azul la verde y la naranja la izquierda es el taller central de formación en un NAB y es el taller de hacer la curaduría hay unos métodos de recolección por ejemplo el método manual y los datos de campo ¿por qué coloco manual acá? porque en agronomía es fundamental esto nosotros tenemos mucho que usualmente necesitamos llegar a estas identificaciones y ha sido el método más directo que nos da una información más confiable entonces llega la hora de una separación selección montaje rotulación imagen dibujo o fotos lo que hacen en todos los museos recuperación digital de datos en este caso lo hacemos en Excel por ahora las identificaciones como ya lo mencioné en el otro lado tenemos que formar las personas en conceptos para hacer una taxonomía alfa que es el punto central pero la morfología y esos conceptos pasen parte de este investigador que es Goethe que propuso la palabra morfología en estos años ¿por qué esto? porque nosotros vamos a hacer esta taxonomía alfa es tal vez la parte central que nosotros hacemos entonces nosotros nos interesa definir con los estudiantes qué es concepto de estructura morfológica cuando llegamos a eso podemos separar qué es concepto estructural qué es concepto funcional y qué es concepto explicativo una vez tengamos esos tres elementos podemos llegar a la unidad morfológica de comparación que es la que nos interesa es un término definido que excluye la funcionalidad y la explicación a nosotros nos interesa solo la parte estructural porque vamos con el fin de hacer diagnosis y hacer descripciones esto es nuestro objetivo entonces el dato morfológico lo hacemos de manera ontológica apenas tenemos la unidad morfológica de comparación nosotros el dato morfológico incluye la propiedad topológica que es aquella hipótesis que nosotros le damos a una forma por ejemplo de un esclerito de un pelo de un apéndice de una posición encefálica de un color de una textura son muchos datos que se pueden hacer de una manera multidimensional en cada una de esas dimensiones que nosotros proponemos estaríamos generando una hipótesis de cómo se comportaría para nuestra vista para nuestra observación esa estructura morfológica que estamos viendo esta multidimensión depende mucho de la preparación de la persona depende mucho de cómo esa persona concibe cada estructura porque no hay otra manera de recuperar el dato morfológico sino a través de cómo lo conceptualiza no es lo mismo que cuando se hace en DNA que es obviamente una herramienta supremamente importante actualmente pero allí tenemos dos dimensiones una es por ejemplo cuál es la posición de un nucleótido y la otra es cuál es el nucleótido que está en esa posición es decir en esa bidimensionalidad eso se puede recoger a partir de unos aparatos y ya habría un estándar de comunicación en cambio cuando se trata de datos morfológicos se atiende a una filosofía comparativa de la anatomía de los insectos por lo tanto se puede trabajar en un campo de multidimensionalidad con muchas dificultades de comunicación y con muchas necesidades de estandarización entonces cada una de esas ideas que se tienen sobre una estructura termina siendo hipótesis al punto que la misma propuesta de que algo sea diferente a otra cosa sigue siendo una hipótesis entonces depende de la jerarquía del sistema nosotros podemos determinar que una estructura en particular es un sistema o podemos determinar que un tagma es un sistema por ejemplo la cabeza el torre es el abdomen o podemos determinar que una población es un sistema pero eso lo hace el investigador y todo eso se hace a través del resultado de la anatomía comparada a veces tenemos muestras poblacionales importantes que corresponden a una distribución poblacional y otras veces no tenemos esa variación a ese nivel y hay que determinar un sistema a veces con un solo espécimen pero así se trabaja en taxonomía y es bastante vale tenemos que definir con base en eso entonces ya tenemos este punto central este cuadro central que nos dice cuál es la entidad o la unidad anatómica por la cual estamos trabajando para comparación entre grupos y ahí definimos qué es una variable cuáles son los caracteres que se van a comparar qué es un estado de carácter y qué es un atributo ¿por qué esto es central? porque a partir de este punto nosotros vamos a hacer diagnosis con atributos vamos a hacer claves con estado de carácter y vamos a hacer las descripciones que tenemos entonces todo esto lo apoyamos en imágenes imágenes como soporte pero las imágenes no son datos ya se por fortuna ya se tiene claro que una imagen per se no dice nada ese cuento de que una imagen habla más que mil palabras ya es creado en el pasado y ya se sabe que toda la imagen requiere una descripción un análisis deben simplificar soportan pero no es la método de comparación se necesita un lenguaje para poder comparar entre pares académicos o entre investigadores ¿qué es lo que se busca aquí? que con toda esta parte central el estudiante entienda el centro que se dice en inglés el core de lo que es el problema que tenemos en entomología que es la variabilidad morfológica a partir de entender la variabilidad morfológica nosotros de lo que traemos al campo comprendemos que es un fenómeno o sea una muestra poblacional local y a partir de ahí podemos definir qué es lo que parece una especie como forma por comparación y aplicamos un concepto de especie concepto de especie más común en términos de agronomía y entomología aplicadas el concepto morfológico pero también tiene una explicación como concepto biológico de especie las descripciones las diagnoses y las claves se hacen de manera extrasubjetiva eso es muy importante a partir del concepto de estructura morfológica porque nos va a decir cómo se excluye en ese momento hay que excluir qué es homologías qué son suposiciones las homologías están las sabemos que la biología se soporta en la teoría de la evolución y en la teoría celular pero las homologías hay que dejarlas de lado en el momento en que estamos haciendo una descripción debe ser totalmente extrasubjetiva que al ser de suposiciones en el momento de hacer taxonomía alba entonces todo lo que sean procesos y suposiciones lo vamos a dar de lado nos vamos a detener más en los patrones y vamos a evitar algunas ideas o algunos conceptos como esto es un vestigio de tal cosa o esto es un rudimento que es lo que va a ser tal cosa o aquí se fusionaron las venas o aquí se separaron o aquí se elevaron tal parte del tórax esas son suposiciones hay que tratar de describirlo de manera extrasubjetiva lo que se ve sin recurrir a estos movimientos que indican procesos entonces es muy importante integrar en las descripciones las posiciones de los especímenes cuando se están observando las vistas la direccionalidad de la vista y los aspectos anterior posterior dorsal ventral mesial ectal etcétera la diagnosis entonces que se hacen a partir de los atributos deben entonces surgir como algo extrasubjetivo y las claves también ser extrasubjetivas todo esto va a llevar a un lenguaje de caracterización que son enunciados es un lenguaje morfológico que permite la comparabilidad y la comunicabilidad eso es digamos lo que hacemos énfasis nosotros ahí y cómo formamos cómo hacemos eso entonces partimos de unos cursos que son centrales curso de entomología general para pregrado los cursos de programas de insectos tracción de insectos insectos maduros y algunos seminarios de investigación este engrana todo el trabajo de los estudiantes primero van a la curaduría de colecciones como ya lo dije el taller central nuestro todas estas colecciones y en esos procesos se integran los estudiantes a unos grupos de investigación si es de pregrado van al grupo de diversidad de insectos en agricultura que es el simillero de investigación y si es de postgrado va al grupo sistemática de insectos agronomía que son los estudiantes de postgrado en todo apenas los estudiantes tienen todo este trabajo y toda esa conformación entonces deben buscar este tipo de asociaciones o movilidades académicas entrantes y salientes visitas a museos entomológicos o en el grupo particular que se están haciendo una revisión buscamos que hagan revisiones taxonómicas así sean locales y buscamos entrenamientos con especialistas prácticas profesionales en el campo de aquí de todo esto que estamos diciendo salen los productos el producto fundamental son los estudiantes entonces en la formación de los estudiantes los trabajos de grado las tesis de maestría las tesis de doctorado y el material curado en el museo en la CTC y el material de exhibición esto es para nosotros el producto si esto lo logramos ya nos consideramos ganado y los subproductos son la divulgación de la información que puede ser publicaciones ponencias exposiciones y publicaciones de metadatos bueno entonces empezamos con algunas personas que han contribuido fuertemente al trabajo en el museo Valentina inició con nosotros desde el que se estaba iniciando en el museo creo que desde el mismo 2001 ella siempre ha estado muy interesada en las hormigas arrieras en general en las hormigas neotropicales trabaja mucho en el género ata y acromirmas le interesan mucho los míos y todas estas relaciones simbióticas con las arrieras actualmente dirige la curadora de la colección de Agrozovia una de las colecciones más importantes del país en entomología agrícola la doctora Claudia Marcella Ospina quien estuvo con nosotros toda su buena parte de su pregrado con nosotros yo siempre estuve muy interesado en estos insectos estos artropos del suelo desde que inicié en Medellín en la dirección del museo de allá entonces le propuse a ella que trabajáramos con esto y ella hizo su trabajo de grado hizo una colección muy importante y posteriormente se fue a trabajar para el CIAC y trabajaron con estos colémbolas revisando cuánto año podrían ser las plantas tragénicas a estos artrópodos del suelo el doctor Martínez que es candidato a doctor ya estará sustentando el próximo semestre ha venido trabajando con otros desde hace mucho tiempo desde que inició el museo más o menos en el año 2002 él trabaja siempre con moscas de la fruta actualmente acaba de escribir esta nueva especie pero en el momento su doctorado se centra en la forma inmadura de estos insectos está haciendo un trabajo bellísimo con los huevos y larvas de estos inmaduros la doctora Andrea Amalia Ramos también se graduó con nosotros y cuando le propuse el trabajo en el 2003 fue muy atenta a trabajar con estas escamas eso necesita mucho trabajo en el país hay muchas por descubrir necesitamos ayudar a organizar eso el doctor Takumasa Kondo la persona que más sabe de escamas en el neotrópico pues estaba ahí como apoyo por fortuna entonces ella se dio a la tarea de hacer estos montajes que son bastante delicados y hacer su trabajo de reconocer todas las estructuras que sirven para determinación y morfología de estos bichos en vista dorsal y en vista ventral que esto es lo usual como se presentan estos insectos las escamas el doctor Jim Alexander Gamboa que también es candidato doctor con nosotros me propuso que él quería trabajar en los bichitos en el aguacate y le dije que teníamos este problema de monalonium en cacao que todo el mundo llamaba monalonium disimulato algo que era bastante variable y que era necesaria hacer una revisión taxonómica sobre este grupo él se le se le metió a esto por fortuna un grupo que tiene 15 especies en la literatura pero por lo que él ha encontrado de sus viajes a todo neotrópico las colecciones y visitas que ha hecho el especialista ya van 35 más especies por este grupo lo cual nos indica la ignorancia que tenemos en estos chiches del cacao el doctor el doctor Helver Adrián 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 lo maldonado que se acaba de graduar en nuestra facultad trabaja con estos insectos minadores de hojas y de frutos y atacan a los tallos también producen agallas que son muy pequeñitos y que nos llegan mucho al país como plagas cuarentenarias o plagas invasoras son unas políticas muy bonitas pero muy pequeñitas y muy delicadas para trabajar y él ha logrado a través de todas sus pasancias conseguir la técnica exacta para mirar la genitalia de machos de hembras y todas las estructuras asociadas para escribir muchas especies tiene incluso varios géneros nuevos para escribir y está en procesos de publicación de eso el doctor Leonardo André Malagón acaba él hizo con nosotros la maestría pero acaba de regresar de Copenhague terminó su doctorado allá y siempre se dedicó a estas larvas que atacan mucho forestales son lo que nos conocemos como avispas sierras las hembras presentan este dipositor que es como una sierrita por lo que se reconoce son de estos grupos eso es el suborden sínfita del orden iminoptera una publicación que sacó el año pasado para todos los sínfita de Colombia y se describió varias especies entre ellas esta derecita risoral densis que es un bicho bien interesante bastante raro entonces también él se ha dedicado a estudiar las larvas de estos insectos y ha hecho unos trabajos de filogenia muy interesantes en su doctorado estos son las personas admirables de las láminas el trabajo en láminas siempre es un trabajo bastante fuerte especialmente porque se trabaja con insectos diminutos entonces ya habíamos hablado de la doctora Marcela este es Alejandro Caballero que ha hecho un trabajo muy meritorio en todo lo que son las escamas en general la doctora Amalia también inició con Alejandro Ernesto o ella fue quien entrenaba a Alejandro Alejandro es el pupilo de la doctora Amalia Julián Díaz es un magíster que acaba de graduarse también con honores y hizo un buen trabajo de toda esta curaduría de escamas en el museo como se bastante viene el grupo del país Ronald Simbaqueva trabaja en áfilos que son muy transmisores de virosis esto es lo alegre y también son transmisores de virosis y todos estos grupos pues ya tienen unos representantes importantes en una app que no existen en casi ninguna colección del país bueno esto se ha trabajado a través de algunos proyectos que se han financiado por conciencias otros internos en la universidad otros se han financiado con apoyo de Senecafe por ejemplo entonces tenemos diferentes agroecosistemas por ejemplo al cacao al composú al café y hay otros proyectos que hay ya más locales de cada grupo en particular de los estudiantes se han encontrado entonces especies nuevas de avispas para dictoides especies nuevas de escamas en muchos de esos agroecosistemas que les comentaba ahorita entonces el Museo Entomológico NAP surge se crea en el año 2001 mediante las resoluciones 116 y 120 en el 2001 las 116 de creación del museo y la 120 de la creación del cargo de curador del museo se crea como un centro científico para la investigación de información de estudiantes sistemáticas de insectos y para la promoción de actividades de educación y extensión se compone de varias colecciones entonces tenemos la colección de publicaciones taxonómicas que se actualiza permanentemente ya sea en físico por impresión o sea en PDFs dependiendo de cada grupo que se requiera los estudiantes requieren imprimir un paper entonces se incluye aquí la colección taxonómica central que es la más importante la más fuerte que tenemos la colección de formas inmaduras que también es una colección muy importante para nosotros especialmente por ser agronomía la colección taxonómica didáctica que sirve mucho a los cursos de pregrado para comparación los estudiantes a nivel de familia pueden hacer comparaciones allí y unas exhibiciones colecciones de exhibiciones en este momento tenemos una que es la de cucarrones el estado de las colecciones de UNAP gracias a ese trabajo de los estudiantes es más o menos el siguiente son 170.000 especímenes en la colección taxonómica central 20.000 están catalogados 17.000 identificados por especialistas y estos van a representar hasta el momento alrededor de 4.000 especies 150 familias y 19 órdenes de insectos 7 especies de ácteres en 2 familias infortunadamente en ácar y todavía nos falta iniciar el trabajo no hemos tenido buena oportunidad porque necesitamos trabajar en asocio con un taxónomo de ácaros además de incluir especímenes tipo tenemos 96 especímenes tipo representan 46 especies en el caso en el caso de las láminas que tenemos esta cantidad de láminas lo cual es importante tenemos esta distribución la mayoría son cocomorfa todo lo que son escamas que eso incluye alrededor de 20 familias solamente en este infraorden cocomorfa colémbolas tenemos 1700 láminas por 1400 exacto en insectos inmaduros cada que se dicta el curso de insectos inmaduros tenemos la oportunidad de trabajarlo mucho en campo y llegan muchas colecciones y tenemos ya 18.530 especímenes entre larvas y adultos un montón de frascos con alcohol y por supuesto tenemos 150.000 montados en la CTC es la colección más grande las colecciones biológicas entomológicas de referencia agrícola para el país de referencia agrícola son las enseguida vamos a repetir a ellas en concreto pero en total de las colecciones biológicas del país generales no solamente referencia agrícola son 231 según el Humboldt según la que llevan allá en Colombia y albergan cerca de 29 millones de especímenes o ejemplares porque los botánicos hablan de ejemplares los como lo hablamos actualmente de especímenes la universidad nacional de Colombia cuenta con 22 colecciones biológicas almacenando cerca de 3.5 millones de especímenes o ejemplares también botánicos es decir el 12% de especímenes a nivel nacional distribuidos en 7 de sus 9 sedes solo 3 de sus sedes tienen colecciones entomológicas de referencia agrícola a las que me refiero ¿cuáles son las 3 sedes? hay una de Medellín que es el Museo Entomológico Francisco Luis Gallego quizás la más importante la colección de Palmira perdón la colección de Palmira que fue fundada en 1934 la de Medellín en 1930 y la nuestra en el 2001 para hacer una colección tan reciente solamente con 15 años de trabajo neto porque estuve 4 años haciendo mi doctorado realmente es una colección que ha avanzado mucho porque la Francisco Luis Gallego tiene 350.000 especímenes la de Palmira tiene 150.000 especímenes y nosotros ya 80.000 especímenes son de más de 90 años entonces indica que se ha hecho un trabajo dinámico allí los trabajos de grado y tesis que como les dije es tal vez lo que más nos interesa tenemos que aquí tenemos trabajos de grado se han hecho 25 tesis de maestría 12 y tesis de doctorado 2 más las 2 que se sustentan el próximo año dentro de los trabajos de grado tenemos el 56% de estas personas van van unos siguen en la universidad estudiando en posgrado y otros se van al extranjero en extranjero entonces 56% de las personas que desarrollaron trabajo de grado en una continuaron con estudios de posgrado en el área de la entomología y 52% alcanzan estudios de doctorado 58% de los estudiantes de maestría de una continuaron con estudios de doctorado y 80% de las tesis de posgrado de una recibieron distinción meritoria o laureada el semillero de investigación día que corresponde a los estudiantes de pregrado que se vinculan a él fue el impulso inicial del museo entomológico cuando llegamos encontramos en un laboratorio que se llamaba laboratorio de botánica y entomología toda esa historia está muy bien detallada en un documento que tuve la oportunidad de escribir hace tres años en la universidad me invitó a escribir el documento sobre los museos de importancia agrícola de la universidad nacional entonces invité a la doctora Cristina Mesa de Palmira y a la doctora María Leida de Medellín y ahí detallo muy bien cómo fue la llegada nuestra a ese laboratorio de botánica de entomología aquí a Bogotá donde encontramos un montón de cajas de camisas todas revueltas con muy malos datos de colección y bastante deteriorados los bichos tenían muchas plagas por lo cual casi el 100% de los especímenes hubo que botarlos o pasarlos a docencia para poderlos dissectar y trabajar con ellos parte de los insectos pero no servían como insectos de museo entonces este semillero nos dio ese gran impulso al principio con ellos se hicieron se los formó y se hicieron proyectos de curadoría en apoyo a la construcción del proyecto museo desde el 2001 hasta el 2013 la profesora Celsa siguió mientras yo estuve por fuera siguió apoyando a estos estudiantes durante esos cuatro años entonces yo hice una recuperación de algunos especímenes muy poquito realmente se hizo mucho trabajo de recolección y una sistematización de la colección de publicaciones taxonómicas en el 2014 ya se da mucho más impulso se viene el proyecto de bichos universidad nacional que se hace un aporte a la identificación de la ecuación en el campus de la universidad donde se entrenan todos estos muchachos de pregrado después del 16 al 17 en sistemas agroforestales del Putumayo nos llevamos un grupo de estudiantes de pregrado para allá hicieron y trajimos muchos insectos y hicieron una buena curaduría en el 2018 se hizo el trabajo de los insectos asociados al arboretum de la universidad y también se hizo un aporte al movimiento de la entomomía del campo aquí este es un evento en el cual ellos los estudiantes del grupo día de pregrado presentan los pósters de lo que encontraron en el campus de la universidad nacional se participan en algunos eventos por ejemplo en el congreso de la universidad permanente se asiste algunas veces al congreso de zoología y a simposios y congresos internacionales por ejemplo el de Gracilaride que son las poliquitas adminadoras que les mostré ahora el doctor Helbert se ha asistido a simposios de escamas a simposios de mirmecología en el exterior etc entonces se ha participado con 55 trabajos en distintos grupos sistemas dentro de la entomología y los grupos con los cuales más se ha participado han sido de Mílpera que es un grupo de insectos chupadores son supremamente importantes en la agricultura no solamente por la succión directa que produce tanto daño a las plantas sino también por la potencialidad de transmisión de virosis se ha participado en menor proporción con los ymenóptera con los diptera con la epióptera y otros grupos con la óptera infortunadamente se ha participado menos aunque es un grupo fundamental también en la agricultura son muchos grupos digamos a la vez para trabajar en cuanto a las publicaciones siguiendo con los subproductos tenemos algunos que van estamos aumentando el número de publicaciones ya hacia el último año hemos aumentado en las publicaciones se han producido 70 artículos 5 libros y 9 capítulos de libro más que todo se ha trabajado en el óptera en el hiptera en el epidóptera son grupos más fuertes en el hiptera también ha avanzado muchos se han encontrado sobre nuevos hospedantes y nuevos insectos que llegan al país como invasores que es una situación importante hemos encontrado algunos insectos mal identificados con los que tradicionalmente se ha trabajado en el campo y después de que damos una indicación correcta ya las instituciones tienen que pasar a hacer otro tipo de manejo actualmente estamos viendo un trabajo grande que nos pidieron en el cual hemos encontrado unas dificultades grandes en la taxonomía del grupo de importancia agrícola como por ejemplo los noctuidos con flores los trips colémbolos también problemas taxonómicos fuertes y los áfidos entonces hemos tratado de por lo menos actualizarle a las personas qué nombres ya no se usan cuáles son los nombres actualizados porque se siguen propagando nombres que ya no que no son válidos realmente por sinonimias fundamentalmente bueno para de especies nuevas para la ciencia algunos de nuestras personas del museo han descrito varias especies nuevas parasitoides otros pitófagos todos los digamos escamas hay varias escamas de los cucarrones también de personas que trabajan con nosotros en el grupo CIA nuevas para la ciencia de otros investigadores que nos visitan hay de varios grupos coleópteros hay de diferentes otros grupos por ejemplo neuroóptera y de otros coleópteros como los casidine y registro nuevas especies que llevan para el país hay muchos insectos escamas hay otros moscas de la fruta hay otros espejantes de parasitoides y hay en general actualización de listas de parasitoides para especies invasoras áfidos y algunos depredadores bueno de los visitantes de UNAP tenemos durante los 19 años de funcionamiento de UNAP se han recibido cerca de 107 visitantes tanto investigadores nacionales extranjeros y públicos en general que fortalecen los procesos de identificación y divulgación de la información nos han visitado muchas personas que quieren ver coleóptera otros simenóptera y otros estos son los grupos en realidad que más se gustan y también hay un buen número de personas en sentido pedagógico hemos atendido colegios escuelas y algunos particulares adultos en de estas instituciones nos han perdón de estos lugares del mundo nos han visitado tanto de América como de Europa incluso de Rusia y el número de visitas ha venido aumentando hacia el año 2019 ya pues con la pandemia nadie visita nadie bueno permítanme que esto se ve ya y las relaciones externas han sido que los últimos lugares que nos han visitado y con algunos pasantías que han hecho algunos estudiantes de una que se van al exterior ha habido gente que va a Australia a Japón gente que va a Norteamérica a Sudamérica bastante a Europa y gracias a eso pues mantenemos relaciones con ellos eventos museográficos ha habido varios digamos uno el fundamental en el inicial fue en el 2004 cuando se inauguró el museo mientras lo ya lo teníamos medio organizado y la doctora Celsa García cuando estuvo a cargo del museo en cuatro años que estuvo por fuera se encargó con la bióloga Ospina de trabajar la exposición itinerante hormigas silla y vuelta fue un proyecto muy bonito que le mostró al país que eran las hormigas sobre todo aquellas de importancia agrícola se iban a las diferentes sedes de la universidad y iban con unas pancartas que se llamaban maletas itinerantes que es un proyecto que queremos continuar fue muy bastante visitado en las redes ese proyecto actualmente tenemos una exhibición relativamente sencilla pero costó bastante trabajo elaborarla que es el primer quiso de la facultad sobre los cucarrones de importancia agrícola y la diversidad del grupo más grande con leopteros pues se considera el grupo más grande más diverso en la naturaleza aunque recientemente salió una publicación que indica que probablemente son los inmenoptera esto podría tener alguna lógica sin embargo a mí me da la impresión de que esto también demuestra la ignorancia que tenemos la diversidad todavía de insectos y necesito mencionar estas personas que son las que han hecho realidad el museo la magister Valentina Vergara que es actualmente la curadora de la colección de CTMI de Agrosavia una colección de agricultura muy importante entonces digamos las tres de la universidad tienen colecciones de agricultura muy importante y la cuarta sería la de la CTMI que también es muy importante de atosar el doctor Martínez ya le dije empezó con nosotros muy temprano no tenía barba cuando cuando inició con nosotros trabajó siempre mosca de la fruta ahora las larvas los 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 el doctor José Sarneita se formó con nosotros nuestra maestría se fue a ser doctora argentina y ahora es el curador de la colección de insectos del Instituto Alexander von Humboldt la doctora Amalia Ramos que trabaja actualmente en el ICA es funcionaria del ICA está muy atenta en este momento al problema de las abejas en el país está liderando bastante bien ese programa la doctora María Mercedes Pérez que se formó con nosotros en la maestría infortunadamente tuvo que cambiar a otra área de estudio pero siempre queda muy contenta de la formación que recibió con nosotros la doctora Marisabel Gómez que es la maestría que se formó con nosotros también y actualmente es la curadora de la colección de insectos del CIAT la doctora Zulma Gil que hizo su doctorado en Brasil se formó en parte con nosotros en Medellín estábamos en la sede de Medellín el candidato doctor Jim Gamboa que trabaja es el fundador y director actual de la colección del LEWA que es la colección de la Universidad de la Uniamazonia en Florencia el doctor Gelber Arevalo es actualmente profesor de la UZCA y de la Universidad de Ciencias Ambientales y el doctor es el curador de la colección de insectos de allá el doctor Alejo Malagón que ya se lo mencioné ahorita el que se dedica a los cifistas de Colombia Leonardo Malagón Diana Rendón que hizo una bióloga que trabajó con nosotros todos una buena parte de pregados tuvo varios años con nosotros después hizo la maestría en Brasil volvió con nosotros y ahora está estudiando su doctorado en Suiza en entomología de MIP este es Juan Manuel Perilla que trabaja actualmente él estudió con otros en la maestría también perdón en entomología en pregrado es un pupilo de Javier trabaja en Moscas Taquini y está en Nordakota estudiando su doctorado Alejandra Álvarez que también es bióloga trabajó con nosotros todo su trabajo de pregrado y su pasantía después se fue a hacer su maestría en Brasil y ahora es funcionaria del ICA aquí en Colombia en Palmira la magíster Alba Lucía Pérez que hizo su maestría en México con otro hizo pregrado también trabaja para 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 que es un grupo muy importante de míridos de importancia agrícola Alba Lucía trabaja todo insectos parasitoides Alejandro Caballero ya lo mencioné trabaja escamas Ronald trabaja áfidos Julián trabaja el Aleirodide Daniel trabaja Taquini también es un fuerte en Taquini como Juan Manuel y Lorena trabaja abejas es bióloga también hizo con nosotros todos sus trabajos especialmente en pregrado trabaja mucho con otro y después hizo una maestría de ciencias naturales Daniela Mera trabaja con hormigas cultivadoras de hongos y con otros pegado actualmente es estudiante doctora en la Universidad de Arizona Johanna es actualmente estudiante de la Universidad de Gainesville en entomología también trabajó con nosotros parte de sus asignaturas de posgrado es también bióloga y los que están abajo son de pregrado Diana Mirella trabajó hormigas Daniela también Daniela Mera perdón cubillos trabajó hormigas depredadoras yo y Andrea hizo un trabajo muy meritorio en la curaduría de coleóptera melolontia esa hubo espinas trabaja un grupo de insectos muy importante que son sesquidomíe o los agallícola un grupo difícil pero la lección de trabajo bastante interesante que tiene en mis días en eso Daniel Ramírez es un estudiante de biología en la Universidad de Antioquia que trabaja con nosotros colémbola hizo un trabajo de grado allí Andrés Triviño trabaja abejas trigona que son muy dañinas agricultura Oscar Jiménez trabaja en geometría que son atacan forestales y Natalie trabaja también en colémbola entonces esas personas han hecho esto es solamente un extracto de las personas que han hecho posible pero digamos son las personas más más aventajadas en eso y pues finalmente quiero agradecer a la doctora Celsa García con quien tuve la oportunidad también de hacerle agradecimiento en ese escrito que les dije de la que me invitó a la Universidad en el Centenario agradecerle porque ella se encargó de la colección del museo durante cuatro años que estuve haciéndome doctorado y el doctor Andreas Gailor que es otro profesor que nos ha apoyado a nosotros en varios proyectos de investigación y en trabajo de curaduría como estudiante de pregrado en el museo entonces les agradezco mucho su atención y cualquier pregunta que tengan los jurados abiertos para responder Francisco muchas gracias por la presentación en este momento voy a abrir micrófonos para la profesora María Isabel y Ranulfo para que por favor ellas hagan las preguntas correspondientes en un segundito sí, ya sí, espérame sí, listo ya tienen el quienes están ya tenemos ya puedo hablar listo, muy bien adelante entonces profesores me escuchan sí me escuchamos perfectamente buenas tardes para todos Francisco muchas felicitaciones pues yo conozco un poco su trayectoria no tanto como quisiera y esta presentación realmente para mí fue muy me dio mucha alegría porque yo conozco el valor de las colecciones conozco lo que es empezar una colección o un museo ¿cierto? porque es una experiencia que también tuve que vivir de encontrar cajas de camisa con un montón de bichos vueltos que había que botar me pareció muy importante todo ese proceso paralelo que usted hizo con tantos grupos porque normalmente uno va reconociendo un poco las colecciones va mostrando la historia de quienes estuvieron dirigiendo ¿cierto? entonces cuando hay una persona que está dedicada a un grupo en particular se ve por épocas precisamente el crecimiento de ese grupo en que precisamente el director o curador principal hace su digamos sus mayores aportes entonces hay un desarrollo particular hacia grupos y con su presentación yo veo que usted ha tratado de tener como un equilibrio en los diferentes grupos taxonómicos de insecta y de hecho otros artrópodos como el caso de los colémbolos fue un grupo bastante difícil me gustó mucho me parece lo felicito realmente ha hecho un trabajo impresionante desde la docencia que es la parte más difícil la parte de la docencia y de poder encantar y encarretar y formar estudiantes que no es fácil cuando ahora hay tantas otras cosas que los pueden captar a ellos todas las técnicas modernas y nosotros lo vivimos mucho que los estudiantes ahora todos quieran hacer molecular a lo que sea pero entrar como en ese mundo en otras herramientas y usted ha tenido pues mucho éxito y seguramente por la calidad de su formación y de la formación que ha dado los estudiantes entonces yo lo felicito ha hecho un trabajo impresionante realmente debería haber sido titular hace más tiempo por todo lo que ha hecho ¿cierto? en el trabajo para el país yo tengo únicamente como dos preguntitas la una es como resumiendo todo usted que nos contó cuál considera que ha sido su mayor aporte en el trabajo desde la academia ¿cierto? a la entomología en el país ¿usted cómo resumiría eso Francisco? Pues básicamente ¿qué siente usted que fue digamos como lo más fuerte que ha sido para usted? Sí en una palabra el aporte mío ha sido la docencia tratar de orientar en docencia y creo que en buena medida pues eso se ha visto reflejado en los estudiantes que se han formado es es impresionante ver ahora los estudiantes de maestría doctorado cuando presentan una disertación y uno inmediatamente se da cuenta que el dicho que dice que el estudiante supera al maestro es bastante claro en mis estudiantes entonces la parte docente creo que la que ha tenido el mayor aporte uno se da cuenta del avance entre generaciones inmediatamente yo muchos de los trabajos que me hacen actualmente estudiantes no podría hacerlo porque no llegué a sin el de formación pero por fortuna creo que sí se logró sembrar una semilla para que ellos pudieran seguir hacia adelante entonces pues para resumir yo diría que el aporte es en docencia sí yo también pienso que sí de lo que yo he sabido realmente me fortalece enorme en la enseñanza de la entomología en el país y Francisco una segunda ¿qué diagnóstico le da usted en la entomología en Colombia? ¿Usted cómo vea la entomología en Colombia? Infortunadamente pues tiene dos dos vertientes la primera es infortunada que sí estamos un poco atrasados yo recuerdo Marta recuerda también que yo me formé con básicamente con dos profesores centrales que fueron Raúl Vélez y Adolfo Molina y me acuerdo muy bien que en Colombia nosotros le enseñamos mucha entomología a varios países que están alrededor nos visitaban personas del Perú de Ecuador de Venezuela y realmente se veía muy bien digamos la formación que nosotros transmitíamos hacia allá nosotros no hablo de ellos los tutores míos y es triste ahora ver que Venezuela por ejemplo avanza a mucha más velocidad en ciertos grupos de insectos o en muchos grupos de insectos con los problemas que alguien podría decir que tienen allá pero tienen mucho más avances esto se da por distintas razones fundamentalmente yo creo que manejamos unos recursos críticamente escasos y esto es lo más limitante la entomología asimismo dependiendo del área que se tome pero si se toma la vía de la morfología como taller central como lo he comentado eso requiere unos tiempos de formación largos mínimo tres años de formación de personas y eso requiere unos recursos importantes pues poner a todos los expertos en entomología competir con unos recursos tan escasos en conciencias eso ha generado unas limitaciones muy fuertes la gente empieza a formar grupos muy excluyentes pero digamos no es por intención de las personas mismas sino porque es un país que maneja un presupuesto un presupuesto pírrico para para un área tan importante como la entomología asimismo encontramos muchas disparidades en las facultades como por ejemplo vamos a ver áreas que no tienen tanta diversidad de organismos como nosotros y pueden tener muchas más asignaturas explicando sobre esas áreas que la misma entomología lo cual es algo que hemos intentado revertir a parte de discusiones pero no hay atención a eso hay una también una desatención de parte de las directivas de nuestras universidades y entonces porque digamos la entomología se no sé por qué se ha mirado un poquito como soslayo y tenemos muchos problemas con la agricultura de manejo de insectos plagas con excesivos agroquímicos por un problema típico de mala identificación o dificultad de reconocimiento en este trabajo que les digo que recientemente me pidieron que estoy escribiendo para flores encuentro por ejemplo una especie que hay un reporte del año del 89 es un colémbolo que no tenemos lámina en ninguna parte y eso hace que no sepamos si esa identificación fue correcta de hecho en las recolecciones que han hecho los agrónomos permanentemente no se encuentra esa especie en particular el mismo especialista que el doctor José Pállas Vargas de la UNAM que es el mayor especialista de colémbolo del país perdón del neotrópico dice que probablemente esa especie no la tengamos en Colombia pero que él quisiera ver al menos una lámina para asegurarnos pero no no la hemos encontrado en lo que le hemos mostrado entonces eso hace también que la entomología se maneje de una manera muy gruesa que entonces se dice no pues si esos son colémbolos echemosle tal insecticide la contaminación es brutal se hacen aplicaciones permanentes cada semana sin control y sin saber qué insecto es hay una diferencia muy grande entre lo que es la identificación digamos a nivel de epitopatología por ejemplo usted puede hablar de roña de tisne puede hablar de entragnosis puede hablar de del tizón puede hablar de enfermedades en concreta y obviamente que esas enfermedades son causadas por un organismo pero en entomología pero esas enfermedades tienen todos unos tratamientos que se hacen desde la enfermedad misma y se puede hacer una epidemiología de la enfermedad y se puede trabajar algunos productos directamente contra la enfermedad en entomología todo recae sobre la identificación del espécimen sobre la identificación de la especie porque es mucha la diversidad entonces no es lo mismo decir un raspador porque un raspador lo pueden hacer 10.000 especies o más y que decir eso se llama Franklin y la occidental y son cosas muy diferentes porque las biologías cambian y por eso es necesario ser precisos en esas indicaciones pero no tenemos ese recurso de formación no tenemos recursos de investigación por falta de dinero y digamos eso es un acumulado de desventajas pero hay una gran ventaja curiosamente a través de la formación de estos museos que es la otra cara de la moneda tenemos una gran cantidad de estudiantes que están permanentemente queriendo ser parte de los grupos de investigación nuestros entonces es una paradoja muy grande porque no hay recursos con que atenderlos no hay espacios incluso tenemos un museo que tiene en este momento unos peligros grandes de sobrepeso sobre el edificio donde estamos pero al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de personas que quieren estar esa contradicción o esa paradoja vive con nosotros permanentemente entonces el retraso digamos que podemos ver en la entomología de Colombia es por un problema de falta de recursos pero tenemos gente muy bien preparada que no ha podido despegar por falta de oportunidades por eso otros países que están cercanos de nosotros aparentemente tienen una mejor entomología simplemente porque tienen mayor presupuesto del Producto Interno Bruto dedicado a a estas investigaciones y entonces esos estudiantes esos profesionales descoyan en su en su trabajo porque tienen como como investigar y como aprender perdón la respuesta tan larga Marta pero pero creo que me estás preguntando algo muy amplio Sí yo sé que estoy preguntando de muy amplio pero es verdad pues es que es de ese tamaño muchas gracias y nuevamente felicitaciones Francisco pues su trabajo realmente sí es admirable y yo he admirado también mucho lo que he sabido de sus cursos de morfología que son yo sé que son maravillosos felicitaciones y les agradezco mucho pues a todos a la directiva que me hubieran invitado a escuchar su trabajo una parte de su trabajo gracias doctora Marta profesora Marta muchas gracias profesor Rodolfo por favor con sus preguntas bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación a esta presentación del profesor Francisco no conocía no conocía los avances que habían tenido en la colección yo conocí la colección vieja hace unos 30 años más o menos cuando estaban pues otros profesores y el cambio este pues me parece a mí muy muy bueno y las expectativas que genera pues son altas pero escuchando digamos este la presentación me saltan todavía algunas algunas dudas que de luego ya mirando de cerca es posible que que pues puedan ser resueltas y una de ellas es digamos la cuestión de continuidad ya ya se dijo algo en la en la última pregunta que hizo Marta justamente y lo que me queda es por ejemplo la cuestión de continuidad entonces realmente el museo está básicamente soportado en las personas que han hecho tránsito por allí y que han dejado una huella importante y que indudablemente pues es 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 clave para la calidad del museo o lo que se aspira que sea realmente con qué personal cuentan actualmente para dar soporte a esa gran diversidad de organismos que hay en los diferentes agroecosistemas colombianos realmente con cuánto personal este fijo en la parte digamos de lo de del cuidado del cuidado que hay que tener con los ejemplares que se meten en una colección porque yo entiendo digamos que que la cuestión no es solamente meter ejemplares sino el cuidado que hay que tener para evitar digamos enfermedades para evitar deterioro indudablemente estar actualizando la parte digamos taxonómica que a veces se mueve entonces realmente ustedes con qué personal cuentan sí un poquito de historia doctor Anelfo con eso en el año 2000 los profesores de la facultad que en ese momento estaban retirándose por esta ola de renovación que tenía la universidad nacional de profesores que muy dedicados a la docencia por el nuevo paradigma de la investigación entonces ellos propusieron que se necesitaba vincular finalmente a un profesor que se dedicara a la sistemática de insectos con énfasis en insectos de importancia agrícola por la necesidad que había de hacer un museo de referencia para dictar las asignaturas básicas del posgrado y poder soportar el posgrado y solamente tenían para un profesor ese soy yo y para responder concretamente su pregunta solo soy yo lo demás son los estudiantes de pregrado y de posgrado que de una manera muy voluntaria y permanente hacen tránsito por allí como usted lo dice ellos han dejado un legado importante al punto que algunos estudiantes que están más avanzados por ejemplo el caso de la doctora Amalia Ramos y el caso de Javier Martínez han tenido la posibilidad de dejar dos pupilos de ellos ellos se han cargado de formarlos a todos los niveles que estamos en un app y esa es la dinámica que me he propuesto que los estudiantes de posgrado puedan ayudarnos a dejar formados personas de pregrado para darle continuidad al museo y quizás si mantenemos esa dinámica podemos lograrlo bien teníamos en principio un laboratorista y hubo bastantes dificultades con la situación de investigación porque por razones que le competen al laboratorista él tenía que estar al cargo de todos los equipos y todas las cosas del museo entonces él le da mucha preocupación de dejar estudiantes en las horas externas a laborales trabajando con todos los materiales del museo y con el museo abierto pero la investigación no se puede tener en horas esas son las horas que los estudiantes trabajan y fue muy complicado que él aceptara que los estudiantes trabajaran después y que usaran los equipos pues tuvimos que prescindir del laboratorista a partir de eso el museo pudo despegar ya digamos hay una una administración más autónoma entre los estudiantes y yo y la continuidad se viene dando es entre la generación de estudiantes hemos en algún momento logramos conseguir también otro una plaza para un especialista pero finalmente fue no fue ubicada fue desechada entonces estamos en la situación doctor Ranulfo que ojalá pudiéramos tener más continuidad especialmente con profesores en unos años yo estaré entregando el museo esperamos que se lo pueda entregar también a una persona que a esto pero por ahora no tenemos más personas es lamentable porque la la importancia de estas colecciones es es muy grande aún hay pues aunque existan personas digamos que no lo valoran es deficiente usted como ve en los tiempos actuales dos cosas una la cuestión de la fiebre por las por los cultivos por las plantas transgénicas que indudablemente le puede llegar a quitar peso digamos a la cuestión de la entomofauna de esos de esos cultivos dos la cuestión de que por ahí incluso en echar vi alguna pregunta relacionada algo relacionado con con eso más o menos la cuestión de digamos inteligencia de computadores para cuestión de de la determinación de las especies de los cultivos y tres la cuestión de la identificación a través de pues algo que ha cogido fuerza porque tiene tiene alguna fortaleza aunque tiene también sus debilidades la cuestión de del uso de citocromocidas a uno para la cuestión de una identificación más confiable digamos entre comillas en cierto modo de las especies de un agrupal sistema para usted por ejemplo prioritario hacer código de barras para las plagas principales de los cultivos a mí sí me parece que deberíamos utilizarlo como complemento ya hemos hablado con la profesora Esperanza Torres de la facultad que trabaja molecular pero obviamente que los entomólogos sabemos que todo eso tiene que soportarse primero que todo en la morfología no podemos descubrir especies a punta de molecular la molecular es una subsidiaria en términos de la aplicación de lo que es la morfología ya les hablaba también a ustedes de la multidimensionalidad con la cual se trabaja en morfología que no es solamente una multidimensional operativa sino que es conceptual desde qué ángulos están trabajando esos especímenes y bajo qué conceptos estamos entendiendo lo molecular sí sería de mucha ayuda cuando nosotros tenemos unas sospechas de especies muy cercanas que podrían ser en términos morfológicos especies crípticas un ejemplo claro es Frankliniela occidentalis y Frankliniela panamensis son dos especies que llegan mucho de las exportaciones de flores a otros países por ejemplo Suiza llegan mucho a Suiza ya a Nueva Zelanda todos los días llegan flores con unas variantes que son negras de Frankliniel lo que nosotros llamamos la trips del occidente Frankliniela occidentales cuando se empieza a reconocer cuál es la diferencia entre las dos especies es bastante complicado el doctor Mount de Australia que es el especialista mayor en trips logró en uno de sus trabajos determinar la presencia de unas setas en la procoxa no me acuerdo si la procoxa o la mesocoxa que hacen que se pueda encontrar eso en panamensis y no occidentales y por ahí se pueden separar sin embargo él mismo dice que la la indicación sigue siendo difícil pero él presenta para la entomología agrícola una ventaja dice en términos de manejo de manejo integrado de plaga no conocemos hasta el momento una biologías diferentes por lo menos no han sido reportadas y al mismo tiempo dice quizás es porque no hay una manera de separarlas muy claras en esos casos la herramienta de la molecular una vez nosotros identificamos morfólicamente poblaciones oscuras de poblaciones claras podemos entrar a hacer un trabajo molecular que nos sirva como complemento y creo que en agronomía estamos demorados en hacer ese trabajo pero las plagas concretas que llamamos plagas son relativamente pocas comparado con la gran cantidad diversidad a la que nos estamos enfrentando no era usual no era usual en agronomía que nosotros estuviéramos describiendo especies nuevas es una cosa más bien rara y como la expansión de la frontera agrícola es tan acelerada estamos llegando por ejemplo cuando vamos a visitar palma hay mucha atracción de muchos insectos que están en la selva que están yendo a las palmas y además muchos de esos insectos que no estaban siendo dañinos se están volviendo dañinos pues obviamente están en un ambiente mucho más diverso entonces tenemos que hacer un trabajo morfológico todavía muy fuerte todavía hay que seguir en eso porque por todas las razones que he dado y utilizar esta herramienta molecular como apoyo pero no es que pueda llegar a reemplazar lo que estamos haciendo por otro lado las plantas transgénicas que usted menciona se están haciendo trabajos muy interesantes por ejemplo el que le mencioné el colémbola en el SIAD en el cual se ha determinado que tanto se puede deteriorar la fauna del suelo como agrónomos si algo realmente nos preocupa y nos tiene que preocupar es el suelo el suelo agrícola requiere mucho cuidado requiere mucha conservación y cualquier organismo que esté asociado al suelo deberíamos cuidarlo muchísimo hasta donde podamos el suelo no es solamente la textura y la estructura que hay allí ni el material parental el suelo es todo un sistema que tiene mucha relación con lo biológico de tal manera que la porosidad la filtración la filtración de los procesos de absorción y absorción pues están ligados a una estructura que la cual la dan en muchos casos esos agregados los producen digamos toda la materia biológica que hay allí y si y estas plantas transgénicas en muchos casos pueden estar generándole heloquímicos que esos van en contra de estos estos grupos funcionales importantes a la estructura del suelo se proponen alternativas como la agroecología y creo que hacia allá hay que funcionar la agroecología pues no es tan productiva como como la todos aquellos cultivos de la revolución verde que fueron los que los agrónomos nos enseñaron pero en algunas economías familiares si es bastante bueno y por lo que uno habla con las personas locales dicen que eso les da algún flujo de caja y estas personas pues como no tienen tanta tecnificación no tienen que hacer tanto daño al suelo pues no van a tener un cincel no van a tener una combinada no van a tener algo que esté compactando y además no van a tener ganadería que es un gran compactador del suelo entonces los insectos son unos indicadores muy fuertes por ejemplo del daño al suelo si uno quiere hacer unos estudios de compactación solamente mirando la diversidad de insectos puede determinar claramente qué problemas hay un problema de contaminación de suelos con metales pesados pues así los insectos son buenos indicadores las plantas tangénicas entonces para resumir puede que todavía nos falta estudiar mucho hay unas que son muy buenas inclusive hay unas que en el caso del algodón pueden ser muy buenas con el BT por ejemplo para el control del epidóteros no los controla todos hay que saber cuáles están controlando pero si es un proyecto de investigación importante yo no puedo rechazar las plantas tangénicas porque sean tangénicas me parece que es un proyecto de investigación muy bonito y sobre el cual hay que actuar lo que hay que hacer es más investigación más investigación impulsar eso a ver hasta qué punto se pueden tolerar o no pero en ningún momento pensar en la idea digamos de parar una producción de plantas tangénicas porque sospechamos que hay daño del suelo no hay que ir buscando la comba al palo por donde investigas para eso la investigación en cuanto a lo que usted menciona de la de los datos biológicos las computadoras y los nuevos software que se están generando muy interesante el trabajo de la informática creo que le ha permitido un desarrollo gigantesco a la biología y a la entomología aplicada en el caso nosotros nosotros somos unos usuarios por ejemplo de la producción de imágenes que se hacen ya en 3D se hacen en microscopios de barrido se hacen muchos equipos muy importantes y nos ha permitido unas descripciones identificaciones de insectos con mucha más claridad por otro lado la recuperación de datos se hace mucho más versátil tiene una mucha más aplicabilidad creo que llegar a esos niveles de computación con nuevos algoritmos sigue ayudando mucho a la agricultura siempre manteniendo el balance obviamente yo le digo a los estudiantes quien no vaya a campo quien no haga curaduría pues entonces no podrá considerarse una persona entomóloga porque estamos hablando de insectos que están teniendo relaciones ecológicas con el ambiente necesitamos saber qué están haciendo cuáles son y eso es en un espacio tridimensional de reconocimiento no es una cuestión que podamos dejarla solamente a los datos tienen que ser concatenados eso es más o menos lo que lo que le puedo resumir a sus preguntas ya perfecto este yo la pues podíamos quedarnos hablando aquí bastante rato porque pues me surgen bastante inquietudes pero la última cosita para ya más o menos redondear ya toda colección o todo museo vale por el número de especies que tenga identificadas ustedes tienen ya bastante material identificado un buen número identificado lo cual justamente resume el trabajo que se ha hecho en estos 19 18 o 19 años pero también digamos este material que haya sido ya verificado taxomógicamente que estén seguros de su determinación y todo eso este vale la pena digamos darlo a conocer a través de todos los sistemas que hay hoy en día y que justamente a través de este el fútbol del fútbol se puede digamos subir para darlo a conocer digamos por ejemplo a través del sistema global de información de la biodiversidad a través del desde el CID Colombia por ejemplo ustedes han pensado o están haciendo ese tipo de relación con el sistema de información de la biodiversidad de Colombia si ya hemos subido alguna información es muy poca pero ya arrancamos recientemente un proyecto de conciencias en el cual yo le propuse a la colección de Palmira a la doctora Nor Cristina Mesa y a la actual directora del Museo de Medellín la doctora Sandra Inés Uribe que nos presentamos juntos a una convocatoria de conciencias y por fortuna salió adelante y estamos por iniciarla que estamos en los recursos y en todas las tres colecciones ya tenemos buena cantidad de información para estandarizar tenemos que hacer sobre todo la estandarización el sistema Darwin Cord después lo pasaremos a la CID Colombia y de allí se monta a sistemas como GBIF u otros sistemas para compartir a nivel internacional por supuesto queremos colaborar en eso y a la vez por beneficiarnos de toda esta red de conexión internacional estamos en ese proceso doctor Ranul vamos a arrancar con eso ahora bueno entonces no me queda sino felicitarlo por su presentación y por pues haberme mantenido digamos el esfuerzo durante todos estos años y que pues se ha visto un progreso entonces lo importante es que eso se mantenga que no se caiga que no sea una cuestión coyuntural porque en la universidad es es muy fácil por experiencias le lo digo que estos esfuerzos perfectamente se pierdan si no hay quien se eche al hombro la continuidad de un trabajo que se ha venido desarrollando de manera que lo felicito y y pienso que el objetivo de la tarde ha sido logrado de manera que no me queda sino digamos decirle un hasta luego y pues que el proceso continúe de buena manera bueno muchas gracias a usted y a la doctora Marta sí muchísimas muchísimas gracias profesora Marta profesor Nanulfo por 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 sus preguntas por su participación por sus comentarios creo que han sido muy muy interesantes y muy útiles digamos voy a hacer aquí un paréntesis necesitamos hacer un proceso de de oficina no sé si ustedes digamos quieran acompañarnos más tarde o o si quieren lo hacemos después por por correo electrónico se los dejo les se los dejo de tarea para que lo piensen ahorita mientras tanto le hago un par de preguntas que hacen los participantes a la a la conferencia Francisco hay varios preguntas relacionadas con el semillero cómo se puede pertenecer al semillero es necesario tomar los cursos para pertenecer al semillero personas externas podrán hacer algunos cursos o prácticas en 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 el en el museo ese tipo de relación que tienes con estudiantes que no necesariamente están doblando los cursos o que quisieran pertenecer y que quisieran pertenecer al semillero cómo sería si en en medida de la pandemia esta tragedia tan terrible que nos pasó yo he estado recibiendo algunas personas que no no están pasando por mi curso entonces simplemente aquellas personas que pertenezcan a la universidad nacional o otra institución me pueden contactar y yo les hago las invitaciones nosotros tenemos reuniones todos los lunes entonces me pueden escribir desde un correo institucional no personal y yo les doy el link y hablamos ahí en ese chat otra pregunta relacionada a Francisco es si es posible recibir a doctores o alguna posición postdoctoral con recursos externos o internos de la universidad pues con recursos externos si tenemos algunas personas que me han contactado no se ha consolidado realmente el exterior pero obviamente estamos abiertos para personas que estén interesadas en eso ok también digamos dentro del tema relacionado si el museo adelanta trabajo colaborativo a nivel interfacultades o a nivel interinstitucional si es si existen esos trabajos colaborativos en que consiste ese trabajo si digamos el mayor trabajo colaborativo que estamos haciendo ha sido con las colecciones de importancia agrícola de Medellín y de Palmira y con AgroSavio consiste fundamentalmente en la dirección de trabajo de estudiantes como lo dije desde el principio nuestra intención es en formar estudiantes entonces he dirigido trabajos de otras facultades otras universidades incluso y de allí hay profesores que han dirigido estudiantes mío o co-dirigido así mismo hemos ido a dictar cursos esenciales y ahora en la pandemia hemos dictado también un par de cursos a otras universidades fundamentalmente nuestro trabajo se se enfoca es en eso en la parte de formación no vemos la hora de que esto termine para volver a trabajar con los bichos porque encontramos cada vez mayor densidad estamos discutiendo un problema en el aire conceptual y queremos ya ver el bicho o ver la caja o la variedad para mirar en qué nos encontramos entonces eso es más o menos lo que hemos tratado de hacer muchos de mis estudiantes van a estas colecciones para revisar los especímenes de allá vienen otros estudiantes para revisar especímenes y tenemos pues por fortuna ese intercambio y en el caso de la revisión de colecciones pues ahí si no hay ningún inconveniente los estudiantes han ido a la colección del doctor Ranulfo a la colección de la doctora Marta y así mismo estudiantes de ellos han venido acá siempre y cuando sean personas especializadas en un grupo que eso es clave decirlo y yo sé que el doctor Ranulfo y la doctora Marta comparten esto plenamente porque lo hemos discutido muchas veces las colecciones son tan hay que tratar tanto como lo dice el doctor Ranulfo que requerimos que las personas que las toquen sean personas preparadas en un grupo y sean personas que estén realmente inmersas en el estudio taxonómico de ese grupo son las personas que mejor saben recolectar mejor saben montar mejor saben la curaduría y mejor saben cuidar cada grupo de hecho los estudiantes míos si alguno trabaja en diptera no tiene por qué estar metido mirando las placas de colémbola o el que trabaja en colémbola no tiene por qué estar trabajando en otro grupo cada uno se concentra en los suyos y los museos hacen ese servicio prestan el servicio a los especialistas no solamente a los internos sino que por ejemplo nos piden material del exterior y estamos mandando material del exterior con los recursos críticamente escasos con que se manejan a veces es muy complicado que nos piden una caja de bichos de California o nos piden una caja de bichos de 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 Estados Unidos perdón de Europa a veces hay que sacar recursos propios porque no hay otra manera de de mandar eso ahí y hay que hacer toda una serie de tramitología bastante farragosa diría yo pasando por por obtener unos permisos para poder enviar esos materiales pero esas son de todas maneras las funciones del museo y ese son el tipo de alianzas que tenemos tanto en lo que podamos prestar por investigación y fundamentalmente en lo que podemos hacer por formación por educación hemos recibido muchas personas de pasantía y asimismo mis estudiantes han hecho pasantías en otros lugares pues más o menos eso es el saludo con lo que va a responder la pregunta y dentro del mismo tema pero esta pregunta es más específica si se realizan cursos o prácticas para personas externas en la universidad en la universidad pero en taxonomía de polinizadores de cuando en cuando se ofrecen unos cursos hace unos años el último que ofrecimos fue de colémbola precisamente en esos cursos que se ofrecen desde el museo son cursos abiertos que se hacen por extensión y pueden participar personas de cualquier lugar del país y cualquier interés no ahí no tenemos que ser personas estrictamente vinculadas por ejemplo a la academia o a una institución no es un curso abierto quien es interesado se inscribe y paga la inscripción y asiste al curso pero no hemos vuelto a ofrecer un curso antes lo hacíamos más regularmente ahora se ha hecho más difícil por cuestión de recurso principalmente humano somos muy pocas personas para poder atender tantas cosas a la vez pero esperemos poderlo seguir haciendo por supuesto se harán los anuncios a través del CIAR que es nuestro centro de investigación en extensión rural que son los que ofrecen los cursos y una última pregunta ¿cómo podemos acceder a la información del museo por medio virtual o página web? bueno ese fue otro inconveniente por falta de personal teníamos una página web y se cayó por falta de uso del centro de cómputo y no podían seguir suspendiendo la página que no se estaba actualizando afortunadamente se cayó estamos en un trabajo que ha sido muy difícil valga el ser un trabajo de creación de un software con el cual viene adicional la construcción o reconstrucción de la página web y eso va a tomar un tiempito en el momento no tenemos esa facilidad debo decir que si hay otros museos que tienen ese recurso bastante interesante que los invito a que lo conozcan el museo de agrosavia la colección taxónica nacional de insectos tiene un recurso bien importante la web y la CM de GIN el Museo Entomológico Francisco del Gallego también tiene un recurso bien importante en la web que son colecciones paliadas listo Francisco muchas gracias les agradecemos a todos los participantes en este seminario que nos han estado acompañando hasta ahora pues ya damos por terminada la sesión muchísimas gracias gracias